Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero decirte que te amo Qué precioso es estar así Con mis ojos cerrados Levantando mis manos a ti Y quedarme así Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya 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 Aleluya, aleluya Adorándote, aleluya Aleluya, aleluya Adorándote, aleluya Adorándote, aleluya Adorándote, aleluya Adorándote, aleluya Adorándote, aleluya Gracias.